Recorrer la UIS es una experiencia única, además de la naturaleza, la academia, los edificios y las personas que se mueven en este espacio, también encontramos manifestaciones artísticas que son patrimonio cultural de la universidad y del país. Acompáñennos en este maravilloso recorrido. Vive el patrimonio UIS. Exploramos el arte y la historia que hacen única a nuestra universidad. La lección de geometría del maestro Ramírez Villamizar es una obra monumental de tipo público que fue donada a la Universidad Industrial de Santander para que fuera su albacea y es una obra abstracta geométrica en óxido de hierro. Entonces, esta escultura es un homenaje a los estudiantes de la Universidad Industrial de Santander. Quería que la obra, la lección de geometría, quiera ubicada en este espacio y que fuera una obra que la gente pudiera, los estudiantes, las personas que entraran a la universidad, pudieran interactuar con ella. Entonces, por eso está localizada en este espacio. La obra de Ramírez Villamizar se inauguró en 2006 y desde entonces se ha convertido en uno de los monumentos más emblemáticos de la UIS. Si bien este gran artista murió en 2004, siempre estuvo muy orgulloso de saber que su obra haría parte de la UIS. El maestro Ramírez Villamizar es un artista pamplonés, norte-santanderiano, radicado todo el tiempo en Bogotá. Tenía su taller en Suba, donde realizaba sus esculturas, o primeramente las maquetas, porque era un personaje que decía que él siempre había soñado con que las obras de arte salieran de los museos para que la gente pudiera interactuar con ellas. Es así como él empieza a hacer unas pequeñas maquetas. La ilusión de él era que la gente interactuara con estas maquetas. Entonces, después de que hace esas maquetas, las convierte en la realidad a unas escalas mayores. En 2023, la elección de geometría fue protagonista de una puesta en escena que permitió explorar otras expresiones artísticas a partir de la interacción con esta magnífica escultura. Así termina el primer capítulo de este increíble viaje por el tiempo que busca resaltar el arte que ya es parte de la UIS. Hasta pronto.